pilaristas del mundo la virgen del pilar sabe que nos gusta verla muchas veces a lo largo del día por eso hoy luce un segundo manto y por eso hemos enviado rápidamente a nuestras unidades móviles al pilar para grabar este minutito para todos vosotros lleva un manto de que os hablaremos en una entrada posterior pero está dedicado a los músicos y para ellos va la siguiente oración señor que el don de nuestras voces y las melodías de nuestros instrumentos se muevan con el poder de tu espíritu quédate con nosotros sí quédate con nosotros señor resucitado háblanos en tu palabra y manténnos fuertes y fieles en ti ahora y para siempre que así sea y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video